Ahí viene la pelota ahora por Felipe Carvallo, manejando la pelota número 20. Juega bien al sector derecho con Leandro Lozano. Otra vez viene para Carvallo. Lo va encontrando por adentro ahora Jonathan Rodríguez. Pelota filtrada, pierna zurda. Buscando la velocidad ahora de Diego Zavala. Ahí le va quedando la pelota. Alex Rosario se trae a Alex Racing. Juega un poquito más atrás ahora para que la tenga cándido. Viene para Rodríguez, remata el arco. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional, señoras y señores! La pelota le quedó al borde del área a Jonathan Rodríguez. Acomodó de pierna derecha y con la misma sacó un latigazo bárbaro para dejar prácticamente sin reacciones al arquero visitante. Al Beto Hiraldi que solo vio como la pelota se metía lentamente sobre el vertical izquierdo, grítelo, festéjelo. Ahora, ahora cuando tenemos 25, 25 del segundo tiempo, gana Nacional, 1 a 0 en el parque. Y cuando la pelota no entra, cuando no podés llegar, cuando no podés silbanar, de repente una combinación de 3, 4, 5, pases seguidos, el remate de afuera del área siempre es válido. Lo hemos mencionado en anteriores partidos, en anteriores transmisiones, más de una vez la prodigiosa pegada que tiene Jonathan Rodríguez. Más de uno así hizo en Cerrito. Y el primero en Nacional, ¿de qué manera? Con una comba imposible para su excompañero Hiraldi. No hay peor cuña que la del mismo palo, dicen. Se conocían muy bien de Cerrito, Rodríguez e Hiraldi. Festejaron juntos. Bueno, ahora Hiraldi lo sufre a Jonathan. Zapatazo del 5 y a cobrar con uno menos. Nunca lo sintió. Gana Nacional aquí en el Gran Parque Central 1-0 ante Albion. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUi. 32 minutos del segundo tiempo, sigue ganando Nacional 1-0. Ahí va metiendo y ganando la pelota el autor del gol, Jonathan Rodríguez. Buen partido también del número 5. Y ahora se viene Felipe Carvallo. La pelota larga buscando la velocidad de Cándido. Por adentro la pide Zabala. Ahí va, cae Cándido. Viene para Zabala, recibe dentro del aire. ¡Mató! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional Diego Zabala! ¡Diego Zabala, señoras y señores! Muy buena jugada. Muy buena pelota. Le metió Camilo Cándido. Recibió en el corazón del área. Diego Zabala abrió el pie derecho. Puso la pelota pegadita al palo. Y cambia el remate por gol. ¡Gritelo! ¡Festéjelo! ¡A los 33 del segundo tiempo! ¡Gana Nacional 2 a 0 en el parque! Y este es el manual perfecto del contraataque. Atacaba a Albion. La perdió a Angelón Rodríguez. Salió a toda velocidad. Como un tren nacional. De Cándido para Zabala. Cuando pudo haber desbordado el número 6. Cuando pudo seguir y tirar el centro. Decidió hacerlo por abajo. Combinación repetida. Jugada calcada. El primer gol contra Vélez. De Cándido para Zabala. Lo cambia por gol. Aparece la Zeta. En la noche del Gran Parque Central. Gol y partido. Va a ganar Nacional aquí en el parque. Es 2 a 0 contra Albion. Zabala. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club Uy.